La historia relata que esta herradura fue alguna vez un tranquilo y pintoresco pueblo de pescadores, descubierta por el español Andrés Niño en 1523, ahora es uno de los destinos más visitados por extranjeros y locales en el país. La ciudad de San Juan del Sur tiene casi todo, hoteles, restaurantes, bares, clubes, escuelas de idiomas, una oficina de correos, un parque central, un mercado municipal, un puerto, una estación de policía y la famosa bahía del mismo nombre. San Juan del Sur ocupa el puesto más popular en la costa del Pacífico de Nicaragua de visitar cuando estás en vacaciones. Ofrece una vibrante combinación de cultura y turismo. Tiene acceso directo a una gran variedad de actividades como el surf y la pesca, junto con hermosas playas y una animada vida nocturna. Todo esto hace de San Juan del Sur el lugar ideal para disfrutar en familia o con amigos. Cuenta con numerosos hoteles, complejos turísticos, tiendas y restaurantes que prometen disfrutar de una estancia relajante y agradable. Lo mejor de visitar este encantador pueblo de playa es vivir la experiencia de apreciar la belleza natural, interactuar con gente amable, entre otras cosas. El estilo local tan único lo hace incomparable. La Semana Santa es una de las temporadas más concurridas. Durante este periodo, cientos de locales y extranjeros, especialmente los jóvenes, visitan la ciudad por sus muchas fiestas organizadas en la bahía o en las playas vecinas. Otro buen momento de ir es el 31 de diciembre, ya que hay muchas festividades de fin de año. Las bellísimas playas aledañas y el recibimiento que te ofrecen sus pobladores son características que suman a su favor a la hora de decidir el próximo viaje. Un punto muy importante que ha tenido un gran auge últimamente en la bahía es la variedad de comida que se puede degustar. Han creado una gastronomía tan amplia que va más allá de mariscos. Si de desayuno se trata, Barrio Café es la mejor opción. Barrio Café Estamos aquí en Barrio Café con Valentina Inser, la propietaria de este riquísimo lugar. Hola Valentina, gracias por tenernos acá. Gracias. Mira, estaba probando una riquísima sangría y una cazuela de mariscos espectacular. Por favor, contanos estas nuevas creaciones que estás haciendo para almuerzo aquí en Barrio Café que realmente me parecen fenomenales. Sí, fíjate que hemos ido cambiando un poquito más el menú, nuestro concepto. Nos hemos tirado más al restaurante café neoyorquino. Ah, ok. Este, hemos metido muchos elementos de mariscos, está esta cazuela que lleva varios tipos de mariscos, este, el tuna tartar que es uno de mis favoritos. Que me fascina el tuna tartar. Sí, entonces es ya más formal, ya no es solo un café como lo que piensa la gente que es un pario irme a tomar un café y un postre. Este, hemos cambiado totalmente el concepto. No, me parece magnífico. Contanos un poco acerca de la evolución que ha tenido Barrio Café, cuánto tiempo tienen ya aquí en San Juan del Sur y que es uno de los lugares más como icónicos, creo yo, ya se ha vuelto. ¿Cuánto tiempo tienen ya de estar? Tenemos cinco años, cumplimos este año, este, pues hemos cambiado, empezamos como un café solo para desayuno, para de sándwiches, hamburguesas, pero con asesores hemos ido cambiando, cambiando y cambiando para poder, este, tener un lugar no solo de desayuno, sino también un lugar donde puedes venir a empezar, este, a cenar aquí y después ya te vas a las fiestas, lo que es San Juan. Sí, porque San Juan del Sur es una ciudad muy, muy alegre. Sí, sí. Sí, buenísimo, me parece genial. Y entonces contanos un poquito acerca de cómo te surgió la idea a vos, Valentina, porque vos no sos de aquí, de San Juan del Sur, ¿no? Entonces, cómo te surgió la idea a vos y a tu esposo de venirse a San Juan del Sur, poner un café, porque creo que, como que románticamente, como que es el sueño que todos tenemos, ¿verdad? Venirnos aquí a la playa, tener un café riquísimo y queríamos, quisiéramos saber todos cómo hiciste para lograrlo y cómo, qué te movió a venir de para acá. Buena pregunta. Fíjate que fue todo coincidencia. Esta donde estamos ahorita era la casa de vacaciones de mi suegro y ellos la alquilaban, pero el inquilino se tuvo que ir. Entonces quedó vacía y habían hecho la estructura de un hotel, de un cuarto. Entonces, mi esposo y yo decimos, ¿por qué no pusimos un restaurante? No había muchos restaurantes en San Juan del Sur. Entonces pusimos el hotel de ocho cuartos y el restaurante. Y de casualidad conocimos a este asesor de nosotros que tiene tres restaurantes en Manhattan. Nos fuimos allá a entrenar y entonces así fue evolucionando Barro Café. Y entonces, claro, entonces porque ustedes también son un hotel. Hablanos un poquito acerca de también esa parte que creo que van a expandir un poco también el hotel. Contanos un poquito acerca de ese nuevo proyecto que tenés. Sí, tenemos ocho cuartos. Se llama Barrio Café Hotel. Está dentro de las instalaciones de Barrio Café. Y ya este mes nos entregan los planos para ampliarnos a 29 cuartos. ¡Wow! Entonces, vamos a tener más mesas en el restaurante. Y es un proyecto súper grande que estamos ansiosos ya. ¿Qué lo vas a hacer en 2015? En 2015, principios del 2016. Buenísimo, buenísimo. Y la verdad es que yo los admiro muchísimo a ustedes porque realmente son una pareja muy emprendedora. Porque también ustedes tienen lo que se llama el taco stop. Sí. Contanos un poco acerca de que el taco stop es un éxito también aquí en San Juan del Sur. Eso fue una experiencia mía porque cada vez que yo salía nunca encontraba nada en la noche. ¿Qué comer? Entonces dijimos, deberíamos de poner algo que en la noche estábamos en el café, lo abrimos 24 horas. No, 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 no. Exacto. Entonces, después nos surgió la idea. Fuimos a Nueva York y vimos todas las tendencias que había, que eran ventanillas. Todo era ventanilla, todo para llevar, algo rápido, fresco. Entonces decidimos, nuestro asesor nos dijo en Nueva York, la tendencia es comida Tex-Mex o mexicana. Entonces, ¿a quién no le gusta un taco? Por supuesto, a todos los demás. Este, y entonces decidimos abrir con un Tex-Mex, estaba en una ventanilla chiquitita era, con productos frescos, hechos al mismo día y este, y después lo fuimos ampliando y este, y se corrió la bola y ahora es la parada que tenés que hacer después de las 2 de la mañana. Total, totalmente. Y abren, ¿cuánto tiempo abren? Abrimos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la mañana, o sea, solo 2, 3 horas cerramos. Cierra, entre ellas, más bien esa era la pregunta, tenía que haberse de cuánta hora cierran. Solo para terminar de alistar. Para recargar en una ventanilla, supongo. Y Barrio Café, ¿cuál es el horario? Mira, es de las 6 y media de la mañana hasta las 10 y media de la noche. Wow, wow. Tenemos los sábados, los domingos brunch. ¿De lunes a domingo abren los dos lugares? No cerramos nunca. Sí, 365 días. No, realmente riquísimo y te felicito, como te digo, realmente ha sido súper emprendedora. Pronto van a abrir en Managua, ¿tengo atendido? O es secreto de Estado, ya lo dibujé. No, no, no. Ya vamos a abrir, esperamos abrir en 2, 3 semanas los tacos. Vamos a empezar con los tacos ahorita, pero los planes es Barrio Café también. Y Managua, me encanta. Para todos los capitalinos, ya saben, es de la primicia que pueden tener muy pronto. Vamos a oír acerca de Barrio Café y de Taco Stop allá en Managua. Bueno, te felicito, muchísimas gracias. Gracias. A mí me fascina Barrio Café, vos sabés que de verdad que yo no digo cosas de mentira. Es de verdad, me encantan los desayunos, son espectaculares los almuerzos. Ahora esta cacerola de Marisco se va a convertir en mi siguiente obsesión cada vez que venga a San Juan del Cielo. Así que gracias por recibirnos y muchísimos éxitos en todos tus demás proyectos. Estoy segura que no vas a parar aquí. Gracias. Salud. Salud. Otra opción de desayuno es Gato Negro, una cafetería bien concurrida por turistas en la bahía. Cuenta con una amplia colección de libros que puedes tomar y leer mientras disfrutas de una riquísima taza de café recién hecha. Este lugar es uno de los más peculiares de San Juan del Sur. Todo a su alrededor te invita a sumergirte en un mundo de relajación. Los colores pintorescos de las paredes, los estantes llenos de libros y cada una de sus tazas decoradas son únicas. En cafetería Gato Negro, puedes combinar tus gustos sin ningún problema. Tienen de todo tipo de opciones de desayuno utilizando ingredientes frescos de la zona. Muy rico. Los precios son bastante accesibles, así que el combo es completo. No tenés que preocuparte por si no llegas a tiempo para el desayuno. Aquí también encontrarás almuerzos económicos y muy ricos. Cuenta con un personal muy amable que te hace sentir como en casa. Definitivamente es un lugar que les va a encantar.